Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estuvimos por cinco días en Perú con una delegación, un equipo de documentación, de hecho, que documentó los testimonios de las víctimas de esta semana, de una semana, que empezó como crisis política, pero se convirtió en una crisis de derechos humanos. Pero también tuvimos la oportunidad de encontrarnos con los integrantes del nuevo gobierno y con el propio presidente Francisco Castillo. Sí, señor Yarab, entiendo que en estos momentos se están investigando las circunstancias de las manifestaciones, de las muertes, quizás adelantar una conclusión no sería prematuro en estos momentos. Sin embargo, con las investigaciones o con la información que han recabado hasta el momento, ¿a qué indicios se podría llegar? ¿Hubo violación a los derechos humanos? ¿Se debe continuar investigando? ¿Cuáles son quizás los alcances que podría aportar la delegación de la ONU que estuvo aquí en el Perú? Como bien dice usted, la información aún se está procesando. Tenemos muchas entrevistas con muchas víctimas, pero sí se puede adelantar que hubo graves violaciones a derechos humanos en esta semana, que hubo violaciones del derecho a la vida, a la integridad personal, uso indebido de la fuerza, que también se registraron agresiones en contra de la libertad de expresión, en contra del gremio periodístico y obstaculización del trabajo de personas defensoras de derechos humanos, que hubo también violaciones al derecho al debido proceso y varios otros temas que se pueden mencionar. Sin duda se necesita investigar, como bien dice usted, pero no podemos tan solo quedarnos con la investigación penal. Es importante, evidentemente, que estos hechos no permanecen en impunidad, pero también es muy relevante la dimensión de la verdad, de la reparación y de la no repetición. Señor Yara, ¿ha sido motivo de esta cita el evaluar los parámetros de la ley de protección policial? Porque aquí en nuestro país se ha generado un nuevo debate en torno a la responsabilidad que tiene un efectivo, la posibilidad de que quede exento de alguna culpa si lesiona o mata a algún ciudadano y si lo hace dentro de sus funciones reglamentarias. ¿Esta ley ha sido motivo de observación? Esta ley ha sido motivo de preocupación de nuestra oficina desde el inicio. Cuando se adoptó, hemos publicado un comunicado en el cual hemos expresado nuestra profunda preocupación por la ley de protección policial y yo estoy convencido que sí es necesario que estos eventos nos muestran que tenemos que revisitar, Perú tiene que revisitar esta ley. Esta ley no está acorde a los estándares internacionales de derechos humanos. ¿Pero por qué? ¿Acaso abre espacios para la impunidad? ¿Qué dice el uso de la fuerza en la normativa internacional, por ejemplo? ¿Cuáles son las principales preocupaciones en torno a esta ley? Esta ley abre espacio a una forma de impunidad ex ante y también remueve el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza. Nos parece esto altamente peligroso. En el momento de la adopción de la ley fue tan solo una preocupación, podemos decir, teorética, pero en los eventos de la semana de la crisis de derechos humanos en Perú se puede mostrar que esto tiene impactos reales, que esto es verdaderamente algo que se tiene que cambiar. Mientras tanto, nuestra oficina estaba cooperando en el gobierno pasado con las autoridades de Perú en la preparación de un manual de uso de la fuerza acorde a los estándares internacionales. Y sí tenemos también un importante aporte desde el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el comité que es el órgano de tratado del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Este comité nos presentó en agosto una observación general, número 37, que es sobre la Asamblea Pacífica, el derecho a la Asamblea Pacífica, y muestra algunas instrucciones para los estados que deben de seguir para que no ocurran los hechos que ocurrieron hace dos semanas en Perú. Existe un debate también, señor Yaref, sobre la responsabilidad política que recae sobre el expresidente Manuel Merino de Lama, quien buscó funciones por cinco días en nuestro país, y sobre el presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué dice la norma internacional sobre este tema? En el país ya está judicializado, pero ellos insisten que no tienen responsabilidad sobre los actos de la Policía Nacional. Bien, hay varias dimensiones en esto. Una dimensión, evidentemente, es la responsabilidad penal, y yo no me puedo adelantar en quién será responsable en la dimensión penal. Esto sí es una tarea para la fiscalía peruana, para los jueces peruanos. Ahora bien, también existe una dimensión de responsabilidad política, y en este sentido podemos comentar lo que ocurrió en esta semana. Sabemos que después del 10 de noviembre, esta oficina, que tengo el honor de representar, publicó un comunicado expresando preocupaciones. Después del 12 de noviembre publicó otro comunicado el coordinador residente de la ONU en Perú. Y aún así, el primer ministro, el entonces primer ministro, visitó la policía expresando el pleno apoyo a su conducta. Y esto, evidentemente, se puede decir que puede que haya contribuido a lo que ocurrió el tercer día de las manifestaciones, entonces el 14 de noviembre. Hubo una responsabilidad política, un apoyo político a las acciones de la policía, cuando ya la ONU había expresado estas preocupaciones sobre el uso no recomendado de las fuerzas según los lineamientos internacionales. Y en cuanto a la policía, se ha hablado de individualizar responsabilidades. Esta fue la defensa de los comandantes generales de la Policía Nacional en su momento cuando se les preguntó por la actitud que se había tomado como estrategia. Dijeron, vamos a hallar a los responsables individuales. ¿Esto es correcto en estos procedimientos? ¿Sólo se puede responsabilizar al policía que disparó el arma? ¿No hay responsabilidad en la cadena de mando? Sin duda, hay responsabilidad en la cadena de mando porque estas violaciones tienen un carácter masivo. ¿Y cómo se debería proceder, solo para aclarar en ese sentido, para cumplir con los estándares internacionales? Se necesita rendición de cuentas. Y esta rendición de cuentas puede ser penal, puede ser administrativa, puede ser política. Y además se necesita la verdad. Por eso nos parece tan importante lo que hizo desde el inicio de su mandato el nuevo presidente, señor Francisco Sagasti. Primero, habló de la responsabilidad del Estado. Presentó un pedido de perdón a las víctimas en nombre del Estado. Después, este sábado, constituyó una comisión interministerial para abordar las dimensiones de reparación y de protección de los testigos. Y hoy estamos el primer día después de que se tomó la decisión, que el presidente tomó la decisión de reemplazar la cúpula de la policía que estaba responsable, que tuvo responsabilidad por la conducta en general de la policía en estos días. Esto nos parece una muy buena noticia y lo saludamos. Señor Yarab, aquí en el Perú también se ha estado cuestionando la participación de los llamados terna policías, vestidos de civiles, que intervienen generalmente en otros tipos de casos, no en manifestaciones. ¿Qué es lo que dicen los tratados internacionales, los derechos humanos en estas ocasiones, como protestas, manifestaciones, respecto a la participación de policías vestidos como civiles? ¿Cuál es el punto en derechos humanos sobre este caso en particular? Ya mencioné la observación general del Comité de Derechos Humanos de este verano y esta se refiere, entre otros, a la participación de policías en civil. Dice que debe de ser mínima tan solo cuando es estrictamente necesaria y que nunca deben incurrir en provocaciones. Pero también nos dice algo sobre el uso de las llamadas armas menos letales. Las armas menos letales se pueden convertir en letales si están utilizadas de manera indebida. Y lo que se sabe sobre los eventos nos muestra que es probablemente lo que ocurrió, que las armas menos letales se han utilizado de forma masiva para dispersar manifestaciones, mientras que se pueden utilizar tan solo en situaciones extremas para prevenir una agresión en contra de una persona, para salvar una vida o prevenir una agresión que puede resultar en una herida grave. No son armas que se deben de utilizar para dispersar manifestaciones. ¿Va a volver la delegación de la ONU? ¿Tienen previsto regresar al país? Y en todo caso, también respecto a los medios de comunicación, usted mencionó también que habían ciertas presiones que habían detectado, también tenían información sobre esto. ¿Nos podría detallar también la información que han podido recabar? Sí, periodistas, representantes del gremio periodístico, nos reportaron varias formas de hostigamientos y hasta agresiones en propias manifestaciones y también intentos de censura incluso de medios del Estado. Entonces, sí se puede ver también la dimensión de libertad de expresión como una de las dimensiones que se quedó amenazada en estos días de la crisis de derechos humanos en Perú. Señor Gerard, uno de los... Y la pregunta, perdón, la pregunta si vamos a regresar. De cierta manera podemos decir que la oficina está presente. ¿Por qué? Porque la oficina regional para América del Sur, que tengo el honor de representar, cubre Perú de manera permanente. Entonces, sí estamos cooperando con las autoridades peruanas, sí tenemos varias áreas de cooperación y sí estamos también observando lo que está pasando en Perú, aunque no estemos con una delegación presencial en Perú. Y tenemos, de hecho, colaboradores, colegas, quienes trabajan en el equipo de Naciones Unidas en el Perú. Y además en calidad de colaboradores permanentes. Señor Gerard, ayer el presidente Francisco Sagasti en este anuncio de fortalecimiento institucional dio cuenta de un punto muy importante, porque cuando hablamos de reforma hablamos de fondo y también de forma, de lo operativo, de lo administrativo. Mencionaba el presidente que a través de Servir, que es el servicio civil, se van a dotar de gerentes públicos a la policía. ¿Qué tanto influye este cambio además estructural, organizacional, para enrumbar esta reforma? Bien, yo no me puedo atrever a evaluar estos recientes anuncios, pero sí todo lo que hemos visto por parte del nuevo gobierno del presidente Francisco Sagasti da cuenta de una auténtica voluntad de superar esta crisis de derechos humanos, no solo la crisis política, sino también la crisis de derechos humanos, y fortalecer las instituciones. Y en esto nuestra oficina está muy dispuesta a cooperar con asistencia técnica. Sí, yo tenía una consulta final. En realidad me ha causado mucha curiosidad que nuestro país se haya normalizado, por ejemplo, impedir que las manifestaciones lleguen a la plaza de armas, frente a Palacio de Gobierno, que lleguen al Poder Judicial, que lleguen al Congreso. Y esto se había mantenido con cierta distancia, pero durante estas protestas se impidió, si quiere, entrar a la avenida principal, bastante lejos de donde se encontraba, por ejemplo, el Congreso de la República, y eso habría desatado estos cuellos de botella que se generaron, o estas fricciones entre los policías y los manifestantes, justo en estos cruces, por ejemplo, de Abancay y Colmena. No sé si conoces a calle, pero seguro ha sido parte del análisis también. ¿Qué opinas sobre ese tipo de restricciones, de cercar las manifestaciones e impedir que se manifiesten frente a los poderes del Estado? Yo estoy convencido que es una mala estrategia, y no lo digo tan solo yo, porque la mencionada observación general del Comité de Derechos Humanos dice que no se deben prohibir las manifestaciones en lugares simbólicos de los centros de las ciudades, y decimos tan solo dejarles en otros lugares, que esto genera tensiones, y también si es que el lugar más simbólico es donde quiere la ciudadanía expresar su opinión o su descontento, debe de ser en México. A mí me tocó estar cuatro años en México, se manifiesta frente a los ministerios, frente al Palacio Nacional, casi de forma diaria y normal.